Amigo televidente, quiero hacerle una pregunta sin ninguna pasión política. Me gustaría saber cuál es su expectativa si Gonzalo se convierte en presidente. Nada es difícil en la vida y en política nada está escrito. Como él está candidateándose a la presidencia, me gustaría saber su opinión. ¿Qué usted espera del país? ¿Qué usted espera de la justicia? ¿Qué usted espera de la creación de empleo? ¿De la seguridad ciudadana? ¿Qué usted espera de la educación? Sin tener que estar apasionado, me gustaría saber cuál país usted sueña. ¿Cuál es la república dominicana que queremos? Su opinión es importante porque se acerca al 5 de julio y este hombre puede convertirse en presidente. Y me gustaría saber cuál es su opinión, qué manejo le daría al país, haría la cosa bien, qué usted piensa sobre una posible presidencia de Gonzalo. Todo lo que usted tenga que decir de una manera decente, me gustaría saber su opinión para ver cómo analizamos este candidato. Así lo vamos a hacer con los demás candidatos presidenciales. ¿Qué opina el pueblo sobre una posible candidatura de Gonzalo? ¿Cómo gobernará? ¿Seguirá la cosa igual? ¿Mejorará? ¿Qué expectativa tiene la gente, la ama de casa? Todo lo que pueda dar una opinión con seriedad y sin ofensa, se lo vamos a agradecer.